Llega los desastres Aquí él lo escogió Llega los bailarines Escondiamos paso, tutti insieme en los pasos, con el mayor de un melo tu preferirá, del patrón y potente, el paulonero, bestia mi tiene adesso. No voy a solo que a mí me salvo a la muerte, voy a un sol en el arco y en tu cielo, no voy a solo que a mí me salvo a la muerte, voy a un sol en el arco y en tu cielo, y no voy a solo que a mí me salvo a la muerte. Si te lo haré con el arco y en tu tierra, voy a tener en la posta de un país, con la nuestra patrón y ahora es seguro, Tornando solo un futuro, sin nadar y adesso, infilar, facciamoci cambiare la batería, rinaturare la poesía, agire solo si amara in stasera. No voglio solo que a mí, salvo al tuono, voglio un solito del mezzo gioco, no mi voglio stare, voglio fare l'amore, voglio stare con te, nel mondo sano vera. No mi voglio stare, voglio fare l'amore, voglio stare con te, nel mondo sano vera. No mi voglio stare, voglio fare l'amore, voglio stare con te, nel mondo sano vera. No mi voglio stare, voglio stare, voglio stare con te, nel mondo sano vera. C'è un'emore, 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 adoro un modello, c'è un'emore, ormai, odo lì che ti teori da. No voy a solo darte mi sabe ahora tu me. Voy a solo un eterno ante el cielo. Yo me voy a sbagare. No voy a pasar el amor y voy a estar con ti. No voy a solo de ahí. No voy a manto de ahí. No voy a pasar el amor y voy a estar con ti. No voy a solo de ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!